Valores en su subíndice superiores al promedio nacional. Los resultados del índice de competitividad fueron entregados en Sonsonate, como parte del estudio que se ha llevado a cabo en 108 comunas. Dicho estudio contó con el apoyo técnico de la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. El índice de competitividad municipal es un esfuerzo bastante grande para medir aspectos que determinan el grado en que las municipalidades son atractivas a la inversión privada. La importancia fundamental reside en que a través de este índice se mide una diversidad de temas, se trabaja una diversidad de temas que hacen que las decisiones de dónde invertir se puedan mover de un territorio a otro. El proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional apoya a las municipalidades a mejorar el clima de negocios y su competitividad a través del desarrollo en un entorno amigable. Temas como la transparencia, servicios municipales, proactividad, tasas e impuestos, seguridad, entre otras, fueron evaluadas. Lo que pretende es decirle a las municipalidades en dónde están, en nueve aspectos que son fundamentales para el desarrollo económico de los territorios. Para los alcaldes de San Julián y San Antonio del Monte, dicho estudio es importante y los impulsa a realizar de una mejor forma su trabajo hacia las comunidades a las que se deben. A nosotros nos llena de mucha alegría y satisfacción. Primero, porque estamos cumpliendo los objetivos de un buen gobierno, que es hacer una buena administración. Y segundo, porque también nos sitúa dentro de lo que es a nivel nacional, con la posibilidad de poder atraer inversión hacia San Julián y de esa manera trabajar en un rubro que muchas veces se le escapa a la municipalidad, como es la generación de empleo. Contento con los resultados, aunque no estamos en los primeros lugares, pero sí, en unos subíndices hemos salido bastante bien. Hay unos dos que hay que continuar subiendo, pero hasta la fecha yo creo que bastante bien. El ICM que nos tocó en San Antonio es de 5.71. San Julián tiene uno y algo más que nosotros, que son de los primeros municipios. Dicho estudio se prevé que se realice cada dos años bajo la dirección de la ESEN.